Felicidades primeramente por el gran logro, ¿cómo se siente? Gracias, me siento muy emocionada, feliz, agradecida. ¿No le esperaba? ¿Esperaba esa noche? Sí, yo esperaba porque trabajamos duro, él entrenó muy duro, estaba hace ocho meses, entrenando para otra pelea y le cambiaron dos semanas antes el oponente, pero bueno, pues cualquier policiador que hiciera esta oportunidad, estamos felices. Déjame corregirme, ¿no se esperaba esa magnitud de la pelea? La pelea fue una buena pelea, de verdad que lucía súper bien en Uvas. No hay nada que estar vergonzado de su esposo porque, usted lo dijo, menos de una semana tomar esta pelea contra esta leyenda es un gran logro para su esposo, ¿verdad? Exacto, estoy muy agradecida y muy feliz. Su esposo ahorita está arriba del mundo, ¿verdad que sí? Gracias a Dios. ¿Y se lo merece que la próxima vez lo vamos a ver en el cuadrilatro? No sabemos todavía, todavía estamos asimilando. Lo voy a dejar que celebre esta victoria, gracias.